La motivación es vida. La directora, Paola Galeano. Buenas tardes, Giovanni. ¿Cómo estás? Bien, Paola. ¿Qué nos quieres comentar para el día de hoy? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito de deporte, un poquito de cultura. Vamos a hablar de algunas notas de interés de la localidad de Teusaquillo, de Bogotá, del centro. Entonces, le damos la bienvenida y escuchamos de fondo allí a Jorge Montoya, un artista. Vamos a hablar también un poco de los artistas bogotanos, de la capital. No solo que hacen música instrumental, sino que hacen música también clásica, hacen música orquestal de la capital y que ha sonado no solo en Colombia, sino a nivel nacional e internacional. Bueno, ya escuchábamos a Jorge Montoya, un artista capitalista. Que ha sacado su primer sencillo de música instrumental, un guitarrista clásico, estudiante en Bogotá, de Gentil Montaña, de este gran guitarrista clásico colombiano, que pues lastimosamente hace algunos años falleció. Entonces, estamos escuchando allí a Jorge Montoya con esta canción llamada Danza Característica, de Leo Bauer, el cual pues él la interpretó, adquirió sus derechos para poderla interpretar. Entonces, allí lo escuchamos. ¿Qué más nos quieres decir, Paola? No, pues en estos momentos quería hablarles sobre, como la historia de Teusaquillo, desde que empezó hasta actualmente cómo se encuentra. Bueno, ¿qué nos quieres comentar de Teusaquillo? Dado que pues es una localidad que está prácticamente en el centro de Bogotá, está lleno de oficinas, de universidades, muy pocas viviendas, alrededor de 140 mil personas nomás viven acá en esta localidad. Hay muchas actividades culturales, ya que tenemos casi el 50% de los teatros de Bogotá están en esta localidad. Entonces, ¿qué nos quieres más comentar, Paola? No, pues aquí, bueno, Teusaquillo, es una de las localidades donde es una de las más reconocidas acá de Bogotá, porque cuando llegaron los conquistadores españoles, llegaron a la semana de Bogotá, se quedaron asombrados al encontrar un pequeño pacífico y al mismo tiempo estar rodeado de muchas riquezas. Los muiscas que poblaban el antiplano de la cordillera oriental, correspondientes a los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Estas dos regiones estuvieron unidas y gobernadas por un SIPA de Bajacatá y el SIPA de Unza. Dependiendo de su actividad, Bajacatá se traslada a diferentes lugares y llegaba específicamente a la que hoy es Bogotá. En los alrededores de Teusaquillo, Teusaca significa cercado prestado. Entonces, como pueden ver, Teusaquillo es una de las localidades a nivel arquitectónico más bonitas que hay y pues al mismo tiempo más antiguas, en donde se encontraban las mejores viviendas y las personas más importantes de la ciudad llegaban acá a Teusaquillo. Aparte de eso, pues queremos comentarle que en Teusaquillo se presentan diversas salidas ecoturísticas a los humedales, al pico del águila que queda ahí subiendo el parque nacional. Hay que organizarlas con los colegios, con entidades, las organizan una vez al mes. Entonces, allí en la página del distrito, bogotá.gov.co, pueden encontrar las actividades, pueden encontrar qué convocatorias se encuentran para Bogotá, convocatorias como artistas urbanos que le han regalado a Bogotá la tercera galería de cielo abierto. Pues es un evento donde se hace grafitería en algunos murales autorizados por el distrito. Recuerden que si ustedes empiezan a pintar cualquier pared que hay por ahí, eso ya es ilegal, entonces ya la policía les puede poner una sanción. Aparte de eso, convocatorias para que los chicos desde los cinco años empiecen a ser parte de la orquesta filarmónica prejuvenil, también pues actividades culturales, artísticas. Los invitamos a que visiten teatros, teatros como el Teatro de Tirambo, como el Teatro Nacional, el Teatro La Mama, el Teatro Libre, que están ubicados en Teusaquillo y en sus alrededores, o sea en Chapinero, en la Candelaria, en el centro, en Bogotá, que no solo hay actividades, solo la gente sabe ir a Monserrate, ¿no, Paula? Pues hay muchas más actividades que ir a Bogotá, a los museos, al Parque Nacional, al Parque Salitre, la Biblioteca Virgilio Barco, la Biblioteca Virgilio Barco, la Biblioteca El Tintal, la Biblioteca que queda en la 170, Julio Mario Santo Domingo, los museos en Bogotá, los domingos, el Museo Botero, el Museo Nacional, tienen entrada libre los domingos, entonces para que vean que Bogotá no es solo Monserrate, que Bogotá no es solo Transmilenio, sino también tendremos próximamente nuestro primer metro. El Chorro Quevedo también. ¿Qué otras actividades podemos realizar en Bogotá, Paula? Pues realmente en Bogotá hay muchas actividades por realizar en la parte artística y cultural, como tú bien lo decías, los teatros, los museos, las bibliotecas, o sea, hay que mirar mucho qué actividades hay para este fin de semana poder programarse uno y poder pues conocer y actualizarse a nivel cultural y deportivo. Bueno, otro de los artistas muy bogotanos, pues no tan bogotanos, pero pues que ya lleva más de 10 años acá en la capital, es Armando Páez, muchos lo conocerán como Dragón Rojo, es el exintegrante del grupo Dragón y Caballero, pues que hoy en día se han separado y pues cada uno conforma como solista sus producciones, sus canciones. Entonces allí escuchamos una canción de Dragón Rojo, sigo en pie para todos los que nos escuchan, un cordial saludo. ¡Gracias! 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 Y esta me sentía en el fracaso Y esta no te va a conocer lo que era subir Me tienes que meter que nunca vas a desistir No será tan fácil, yo no te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir Y esta me gana No te voy a mentir Ah, me pasa lo que quiero Estaba reaction y ahora que es como un chico y una de las tiendas y una de las tiendas es que era haciendo esos tiempos preparados y una de las tiendas no, es que era mía parece como me piscaría pero igual seguía aunque era malo que decía que no me lo daría o no frenaría ni me quitaría la certeza de que la gloria cumplía y así ya se confundió para ser peguillona todo ya me teman de volverme un sicario sigo entrenando con más fuerzas a diario pero me desanido y soy un querido de mar sigo soñando con ser peguillona todo ya me teman de volverme un sicario sigo entrenando con más fuerzas a diario pero me desanido solo quiero en el barrio sigo aquí no es un desistir es un musiquio no, no es un musiquio es un musiquio es un musiquio sigo aquí todo es un desistir todo es un desistir te compro sabes a lo que me refiero y aquí estoy sigo en el espíritu no es un musiquio no es un musiquio si no es un musiquio no es un musiquio Este 17 de febrero vamos a estar poniendo canciones de artistas locales. Ya escuchábamos hace un rato a Jorge Montoya, artista, guitarrista clásico, discípulo de Gentil Montaña. Vamos a hablar un poco también de cultura, deportes. Vamos a comentar qué pasó en la fecha de ayer de la liga, ahora Betplay, la liga colombiana Betplay de fútbol, donde Río Negro le empató al minuto 90, 91, al Deportes Tolima. Alianza Petrolera también empató, perdón, ganó 1-0 a la Equidad América, le ganó 2-0 a Independiente Medellín. Millonarios 2-1 a Boyacá Chico Nacional y el Super Deport Cali, empataron 2-2 en Vigado. Le ganó 4-0 al Atlético Bucaramanga, una de las sorpresas de la jornada. Junior en Secalda empataron, igual que el Cúcuta y el Deportivo Pasto empataron. Está pendiente el día de mañana martes. Juega el Deportivo Pereira, acá el equipo de mi amiga Paola, Bucaramanga, Bucaramanga. Y el Patriota de Boyacá contra el Dependiente de Santa Fe. ¿Qué más nos puedes decir de deportes? ¿Qué pasó con el Tour Colombia 2.1? Donde el ciclista Higuita fue el ganador de esta competencia. El cual fue campeón rey y es el nuevo rey del Tour Colombia. Este ciclista colombiano muy joven, un ciclista internacional, pues ha sido campeón por primera vez de este Tour Colombia 2.1. Entonces, igual que nuestro ciclista Nairo Quintana, fue campeón del Tour de la Avenida en Francia. Esto es lo que les comentamos, un poco de deportes. El cual, pues, en el día de hoy, nuestra directora de este portal, que los invitamos, teusa88estereo.com, nos quiere hablar también un poco más de cosas, de lo que ha pasado a nivel nacional, a nivel distrital. ¿Qué tal? Amor, a ver, esto a mí no me gusta, sí. Esto a mí no me gusta. A ti no te gusta nada. No, lo que pasa, no es que sea mascaí. A ver, lo que pasa es que... Estamos grabando. A ver, lo que pasa es que... Lo que pasa es que, lo que pasa es que, ¿cómo es que va a mirar algo cuando yo no he preparado nada? Solo es que, amor, es que abre a su misma página. Pero es que, amor, no se supone que se vamos a sonar de... de... de Teus Aquino. Sí, la idea es sonar, pero tener como claro. Y no empiezas yo a abrir aquí, a mirar a ver qué es lo que voy a mirar a hacer. Y yo quede perdida. ¿Quién es? ¿Aquí no se pone a hacer nada? Pero yo no se pone nada. ¿Aquí no se pone nada? 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 Gracias por ver el video